Juanjo Mújica nos traslada a Bulnes de Arriba en el año 2002 para que Covadonga nos cuente en esta divertida comedia su historia para quedar soltera y atrapada en picos de Europa por culpa de su novio Genaro, quien marchó a la mili en 1982 y nadie subió más de él hasta que en 1988 un desconocido llamado Rubén relatará lo que le pasó a Genaro. Quinito, padre de Covadonga ideará un plan para dar con el paradero del desgraciado que dejó soltera a su hija y viviremos unas simpaticísimas historias que no dejarán a nadie indiferente y sin reír a carcajada limpia.